¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡No pierdo el malo! ¡Soy como la coracoa! ¡Vamos! ¡Álvaro! ¡Vieron la palabra! ¡Vamos! Para acabar una sarna soy la pata de la rojota y llevo una merengada de frutas que me provoca que creí con la gozalía y su propia barriota naranja con zanahoria y el avión con la chayota y el gorracho y el garrafoso y la juguera y la juguera rosa me gusta comer bombonco para comer una tocha velosa que mujer toda se suelta se adicona cualquier cosa con una namorosa que te hay que ver que mi mojo salva ¡Eso un pelotón coliando! ¡Soy el pino y maldón! ¡Eso un rebaño es complejo! ¡Soy el pelota alborota! ¡Eso un rebaño es complejo! ¡Porque el animal se ahorca! ¡Chivarré, ya lo madrugan! ¡Para reírse una josa! ¡Para bailar un corozo! ¡Una mano muy famosa! ¡A que riten en la zona como cabina el pecocha! ¡Señores, ya me despido! ¡Ven la letra a tantos cosas! ¡Yo creo que ya es suficiente! ¡Se le engañí a ustedes varias estrojonas! ¡Ma, pa, pa! ¡Puimos de cañita! ¡Qué padre, hola caballos! ¡Claro y salen de caña! ¡Gracias, ya viste otro cantante!